Diana Paola se puso un pronunciado Scott y caminó como por pasarela, pero las reacciones no fueron del todo buenas. La actriz publicó un video desde Las Vegas camino a la entrega de los Latin Grammys, y modeló para la cámara como una diva, cosa que no les gustó a sus seguidores. Me toque sea humilde niña güey ya se quedó en su personaje de elite es una hija de papi que ni canta antes eras más chévere como la reina etérea inalcanzable que soy eres una copiona toda le copiaron a Leslie Polinesia yo te quería me echo en los rules pero te hiciste presumida yo te quería. Pero te hiciste muy presumido en el video se puede ver que Diana está jugando con la cámara pero muchos aseguraron que no está en juego y que su actitud cambió. Por supuesto hubo cientos de halagos y comentarios en los que le sugieren que no haga caso de las críticas. Video. Migrante que rechazó frijoles pide perdón a México. Video. Migrante.